Música Son las 6 y 45 del día 20 de septiembre del año 2014. Hoy es un día grande. Estamos en el recinto, en el teatro de la Universidad de Calgary. Para recibir nada más y nada menos a tres chicos maravillosos, virtuosos del cuatro. Vamos a tener esta noche el concierto de gala con C4 Trio. Además, va a estar también un chico bajista acompañándolos. Y vamos a tener a nuestro Luis Elpana Tobar acompañándolos. Y por supuesto, a nuestra coral, a Cantares Venezuelan Choir. Que van a interpretar dos canciones con C4 Trio. Luego del concierto, vamos a tener la entrevista. Así que espero que ustedes disfruten de C4 Trio. ¡Gracias! 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 Y de reencontrarnos un poquito con todo lo que es la Venezuela la bonita. They all wanted to say that it's such a pleasure to be able to be so far from home and to find nice women, especially those that they can share the music with. ¡Gracias! 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 Este es un noche muy especial porque estamos celebrando 100 años del estreno de esta canción en el Teatro Municipal de Caracas. Tonight is a special occasion as we celebrate 100 years of the sun premiere at the Teatro Municipal de Caracas. Alma Llanera is considered as Venezuela's unofficial national anthem. Disfruto. Llanera is considered as Venezuela's unofficial national anthem. Soy hermano de la espuma, de las caras de la brusa. Soy hermano de la espuma, de las caras de la brusa. Y del sol, y del sol. Llanera is considered as Venezuela's unofficial national anthem. Soy hermano de la espuma, de las caras de la brusa. Y por eso tengo el alma como el alma de la rosa. Y por eso tengo el alma como el alma de la rosa. El cristal. Le lloro, llorón, 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 llorón. Nunca veras de la espuma, nunca veras de la son. La espuma, nunca veras de la brusa. Angels are red from the spirit andいる por tú. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.